rockers como estamos rock school que tal como estás en este treinta y uno de diciembre de dos mil puto veinte bien bien carnelito tú cómo andas ya listo con una chelita de mano para empezar la noche o qué ya listo preparándome ya aquí con mi gorra de baño porque pues me tengo que bañar en un ratito no que rituales vas a seguir para para este año nuevo cuéntanos pues básicamente beber beber escuchar metal y rock eso como los peces en el río eso chinga y pues dar un grito un grito de guerra para que se muera este puti estúpido dos mil veinte sin más maldito año de mierda este es lo mismo beber bastante comer rico disfrutar echar unas buenas carcajadas y echar muchas mentadas de madre muchas maldiciones y todas las cosas horribles que se me ocurran contra este maldito año que ya se están muriendo gracias a dios seguramente va a dejar un poco de cenizas pero ya llevamos saliendo ya hay vacunas ahí vamos ahí vamos si ya afortunadamente ya está agonizando el estúpido el estúpido dos mil veinte un año bastante bastante triste por el tema de vio parte de toda la gente que murió a raíz de esta de este virus la verdad que también este cuando dejó sin algunos en algunos músicos grandes músicos y varios que sí fue un año duro para para la música y para todo el mundo en general no realmente esta cosa madre o mucho a la industria a la industria del rock y de lo que amamos con sin sin conciertos en vivo sin sin ni siquiera tocadas en alguno que otro bar la gran parte de lo que de lo que sale de ingresos para las bandas no pero bueno también de otros chances otros chances también muy buenos haciendo diferencia para no variar con los otros géneros que son una mierda y por ejemplo podemos resaltar que las bandas de verdad las bandas rockeras que salieron con muchos streams este año y varios muy rescatables varios de verdad maravillosos y con intentos que además agradecen por porque sabemos que es muy complicado para las bandas además de los intentos el despliegue de talento y de y de ganas y de intento para hacerlo que sabemos que es nada fácil en méxico y en muchos lugares del mundo muchas bandas se se pusieron a la altura para para ser más llevadera está este malito encierro es correcto si existe fue la verdad que si de esos momentos que que se vivían en la normalidad se extrañan bastante y esperemos ya que este 2022 venga con más alegría con con más actitud que este puti estúpido 2020 y aquí nos están nos están saludando alejandro garcía francisco gonzalo dice que nos empieza a seguir bienvenido francisco bienvenido francisco bienvenido seas a esta comunidad quédate aquí con nosotros cuéntanos qué te gusta cancelaron el metal feds y carajo pero esperemos que ya el año que viene por lo menos yo yo creo así sin sin ser sin ser en exceso optimista yo creo que más bien para el segundo semestre es cuando ya podremos tener conciertos de en vivo y con las medidas necesarias no seguramente va a tardar esto yo creo que un par de años si no es que más en que sean totalmente igual a como lo recordamos pero poco a poco se va a seguir recuperando y ya empiezan ese tema de los coches y demás con las vacunas nos vamos a ir más fuerte ya verán muchachos así es y yo si la neta sí quiero quiero recordar mucho una una pérdida musical que sí me me pegó fuerte que fue la de eddie van halen ya vas con un ícono un revolucionario se fue este año se lo llevó también también este este año también se llevó a en el verde de ross también no sé también son las pedias musicales de todos los géneros 22 brutales músicos la verdad que que muy triste su partida no pero no dejan un gran legado en todos en todos los géneros en que incluso algunos que no son rockeros pero pero como como gente que sabemos reconocer y así como decimos que el reggaeton es una puta mierda porque lo es también hay que reconocer a los buenos músicos como armando manzanero que era un compositor y un escritor impactante yo tuve el chance de conocerlo he hecho algunos dos años y era impresionante la manera como como ejecutaba y como se imaginaba la música también un sentido pésame para todos los fans de manzanero un impactante mes este músico mexicano que ya también se fue junto con con muchos más y carajo el de jarabe de mejuegas jarabe de palo de este paulo nes también se fue que alcanzó a hacer todavía un disco casi de despedida como que él ya ella presentía y de hecho decía algunas palabras sin querer arraigándose en los corazones de la gente antes de irse en su caso no fue por kobe fue por cáncer que bueno es decir todo de los grandes males de estos de estos malditos días sí claro oye rox julie me ha preguntado al principio de los rituales que voy a hacer tú que ya traes puestos tus calzones rojos o qué carajo te pusiste no fíjate que en el súper ya no hay no al parecer la raza está muy ávida de amor porque no hay ni un solo calzón rojo y también deben deben estar muy ávidos de barro porque tampoco hay calzones amarillos entonces pensando en lo en lo mierda de este año y en el maldito bicho esta vez calzoncito blanco boxer para ser específico para llamar la salud humano eso es todo tiene tienes alguno algún algún ritual muerra arraigado algo que llame conciertos de rock o algo que llame buena música pues mira un school la verdad es que que tengo este siempre pongo en estas fechas pongo metálica rayon básicamente es lo que lo que pongo rolo tototota una canción que me deja muchas este pues muchos sentimientos me trae muchos sentimientos me trae muchas cosas la verdad tú que tú que pones que rolito la que te conozco justo la pregunta viene a colación rockers porque no sé si pudieron ver hace rato una publicación y si no se las platicamos básicamente es porque estamos de festejo no sólo por el término de este deseado año y para bien la bienvenida al que viene además porque cumple el proyecto este este pequeño bebé que nosotros llamamos rocker issues cumple cuatro años entonces dentro de las alegrías que nos ha traído en este año como muchas entrevistas que les estaremos pasando una y otra vez y también ya pueden ubicarlas en nuestro canal de youtube síganos no sean cabrones y ganos además como parte de estos festejos hicimos un playlist que por favor deben ponerlo está ahí en nuestra página fue de las publicaciones anteriores está está me está bizarrón está ecléctico básicamente mucho metal y mucho rock para que puedan reventar en los oídos a las abuelitas a los tíos borrachos a los tíos impertinentes a los vecinos pendejos de todo mundo que ustedes quieran pónganlo todo volumen es para ustedes es nuestro pequeño regalo de año nuevo y eso haré de hacer mi ritual empezar con un chingo de metal está acto siempre siempre es bueno tener un buen playlist una buena rola y para molestar al vecino reguetonero ustedes para para molestar al vecino yo tengo yo tengo una costumbre ya desde algunos años que justo cuando dan las 12 pongo la versión de decir vicios de my way de que todos conocimos con frank sinatra la versión de decir vicios es excelente y tiene un mensaje digamos que muy directo en la manera de hacer las cosas a la manera que uno se le pega la regalada gana y es una rola que creo que va muy ad hoc para empezar este año se las pondremos con todo gusto a las 12 checar en su teléfono y podrán ver esa rola carnales que bueno que dices que tienes ese ritual la verdad es que yo me imaginaba que que saliese encuerado ahí por las calles a dar la vuelta y fíjate que quitando el maldito reguetón sin tener la costumbre de salir encuerado con mis maletas con mis maletas a dar la vuelta pero después de pasar un par de noches en la delegación ya se me quitaron las ganas ustedes rockers que que rituales tienen cuáles piensan poner o qué qué rituales tienen por ahí coméntenos ahí están siendo mira también tenemos otro comentario por acá mira yo creo que para espantar los a los necos de mis vecinos que tal platícanos un poco de tus vecinos alejandro que tal si son una una verdadera pena ok con todo cariño después de la decisión prometemos por ahí de las 12 días ponerte master of puppets para que les puedas reventar a todas con toda gana que hacen tus vecinos seguramente reguetoñeros o que exactamente fíjate que yo yo si yo pondría algo así como porque no es hostiles de pantera o old guns blazing de judas priest son buenas son buenas para molestar al a los vecinos son unas chulas canciones algo de vigimo también sería algo 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 de monamar podría ser algo de monamar wish all destroyed sería algo muy chulo hay una parte un riff este a la mitad de la canción muy muy bueno que la verdad es que es groserote y te dan ganas de destruir el lugar de hecho podría ser alguna de de áspera que tuvimos la oportunidad y el honor de entrevistarlos este año tienen canciones bastante directas podrían podríamos dedicarle también a los vecinos malditos con un poco de metal argentino ponerles la de hijo de puta por ejemplo muy buena muy buena opción y aquí francisco gonzalo aquel el recién ingresado a rocker issues dice que dice que también nos dice que perdón la escritura que ya anda medio pero perfecto francisco salón francisco cuéntanos por favor tú con qué te estás dando en la madre estás echando algo de fondo este francisco que que traes puesto en estos momentos dios de música en uno de los que te vayas a emocionar y empezaste con tus pinches prevenciones oye platícanos platícanos mi movidas es este año que que te dejó rocker issues este año me dejó muy buenas cosas las entrevistas fueron algo algo muy chulo la verdad este estos momentos que es que digamos que aprovechamos dentro de toda la porquería y el mierdero que dejó 2020 como que esas entrevistas acercarnos con las bandas acercarnos con la gente de rocker issues y sobre todo también estar celebrando este nuestro cuarto año y estar acá este que bueno que los auditores el el fundador de todo este de todo este viaje pero nosotros los de los demás que nos hemos ido incorporando poco a poco y ha hecho un buen equipo este staff con ideas diferentes gustos musicales este dentro del rock y el metal un poco diferentes tú eres un poco más de los que se sientan en la taza del baño pero bueno de hecho esa parte quizá debemos platicar un poquito a la banda a los rockeros que que nos nos ven están viendo los que nos van a ver porque acá se va a quedar por supuesto está este vídeo exactamente hemos hecho un equipo fabuloso un equipo que a mí me encanta y cerebro mucho no solamente somos cuatro cuatro miembros del staff de rock issues somos cuatro amigos que nos tenemos un gran cariño de literal estamos entre en el círculo de los mejores amigos uno de el otro y coincidimos no solamente en amor al rock sino en muchas cosas más y como como bien lo menciona mi querido movidas son son muy amores enfocados pero pero digamos que bifurcados no por ejemplo movidas es más de metálica a mí me encanta metálica pero yo le voy más a mega de nuestro querido vampire que no está aquí presente tiene un amor es que grandísimo por sag wild y evidentemente por y por el glam rock el buen mike t le gusta un poco más hacia el rock 70s y 80s de hecho es un verdadero erudito en una gran cantidad de datos sobre discos y sobre 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 la historia del rock si es mira aquí nos dice alejandro que que aquí hablando de los de sus vecinos tres vecinos jodiendo con su cocina de electrónicas de la defensa de jenny rivera no no es posible no no eso sí que no eso sí no lo vamos a pinches permitir eso eso de jenny rivera no sabes que por favor alejandro marcan el 911 y dile que estos putos de tus vecinos tienen una ronda de 200 personas que están consumiendo estupefacientes inventan lo que quieras pero eso no lo podemos permitir cara no creo que los que han de cerca de alejandro tírenle paro y pongan música de metal o rock por ahí para que callen a los vecinos de estos medio mollera sumida exacto gonzález está dando el 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 ahora sí que los o me pones no no es cierto no entonces si va a acabar como tú los domingos mano exacto y mira trae una pelita de los lis y unas unas del varón rojo esta banda de esta banda española mira estas una banda este de de heavy metal como de glam metal de de españa es una buena banda no mucha gente la conoce bueno sí junto ahí francisco y de hecho está dependiente francisco que tú eres nuevo acá pero pero ya lo podrás notar con el paso de los días somos bastante bastante fanáticos de del buen rock y del metal español de de muchas bandas de las conocidas el tas cortos mago de os y de muchas más que la banda no nos ha tan tan ubicado en eso creo que es momento antes de antes de despedirnos y desearles muchas cosas muchachos platicarles un pequeño proyecto que estamos ya ya cocinando ya está saliendo del horno como como las galletas de su abuelita en navidad y es que además de las de las entrevistas que seguirán las entrevistas que seguirán con grandes bandas de rock y de metal desde cualquier clase de país también estamos cocinando la idea y cerrándolo entre entre los miembros de rocker issues para que ustedes sean los entrevistados para que nos compartan un poquito y parezcan aquí en un cuadrito más en un espacio aquí en medio y platiquemos un rato de rock con ustedes y nos platiquen sus impresiones así como francisco lo está haciendo ahora pero más más directo y más en vivo y lo estaremos armando bastante seguido para que tengan también ustedes un espacio se expresen la gente los conozca si le digan a los vecinos directamente que se vayan a la chingada con todo y su jenny rivera pero estén muy atentos harán varias varias dinámicas y varias maneras en las que ustedes van a poder estar cerca de nosotros y proyectándose aquí con con nosotros platicando literal en vivo que queremos conocerlos mucho más muchachos pastilla saludos pastilla feliz año feliz año feliz año bueno mira no más mira no más que chingonera de caballito mano más todo mira yo aquí aquí me dando me una una dos taches me la regaló me la regaló un carnal que hace pipí sentado pero pero está muy chingón mi caballito saludos saludos y encima los saludos cabrón sí pues como les decía aquí el rock es cool la verdad que este es ese nuevo proyecto donde ustedes van a poder este me quiere expresar su interactor va a estar muy chingón no se les vaya a olvidar su trago a la hora de que vayan nosotros es un requisito hay que hay que aclararlo una vez ese es uno de los requisitos básicos cuando estén aquí sentados si no salen con que es de los que yo no tomo en ese segundo se acabó la conversación el rock es cool luego este me toma la delantera pero bien aceptado bien aceptado feliz año feliz año alejandro pero que el siguiente año sea muy muy bueno para ti muy muy rockero muy metalero así que keep rocking va siendo hora de despedirnos para que cada quien se vaya acomodando en su en su silla en su respectiva casa y o peda y comiencen por favor denle play a la lista que los regalamos les va a gustar mucho está ecléctica y extraña pero pero están muy rockers los queremos un chingo eso en parte fundamental hacemos esto por ustedes para ustedes y para que el rock sigue existiendo y para que siga una una difusión precisa y quitar estigmas tontos no dejen de rockear no dejen de difundir no dejen de apoyar y síganos síganos cada vez vamos a hacer más y casi más cosas para ustedes muchas gracias por estos cuatro años muchas gracias por apoyarnos muchas gracias porque ahora sí ya somos un chingo y vamos a hacer muchos más cabrones muchas gracias de corazón los queremos ya los tendremos aquí a los a los que ustedes quieran estar y se dejen sugerencias siempre son bienvenidas igualmentadas de madre abrazos besos lo que ustedes quieran los queremos cabrones les mandamos un gran abrazo este feliz año es garantamiento mandamos un abrazote feliz feliz año carnal al buen carnal el carnal Beltrán que es amigazo de la página hasta allá hasta acapulco donde está pasándose la seguramente de la chingada y ahora sí que vete a chingar a tu madre pinche dos mil veinte muérete punto dos mil veinte dos mil veinte y bienvenidos y veintiuno venga rockers saben que y movidas muy feliz año salud carnal es salud venga dos mil veintiuno nos vemos les mandamos un besote un abrazote guapa y metal venga